Hola equipo de Coaching Ancestral, hoy un día muy especial, el del mono espectral azul. Justamente este era el King Galáctico de José Arguelles, de Balloon Bottom. Entonces se me ocurrió hoy, dado que el King nos lleva a jugar, a jugar con la onda encantada y a empezar a ver qué otras prácticas podemos realizar a través de su visualización. Acá entonces les paso a los datos de la nueva práctica. Bien, lo primero a tener en mano es la onda encantada. La que estamos transitando actualmente es la onda encantada del dragón. Y nos posicionamos en el King del día, que es el mono espectral azul. O sea, estamos en el paso número 11, en la cámara espectral de la onda encantada del dragón. Ahora lo que los invito es a observar los sellos que tienen el mismo color. Entonces vamos a ver que en esta onda encantada encontramos de color rojo el dragón, la serpiente, la luna y el caminante del cielo. Blanco es el viento, el lazado de mundo y perro. Azul es la noche, la mano y el mono. Amarillo es la semilla, la estrella y el humano. Y ahora realizaremos otra observación, que es mirar los sellos que conforman la misma familia terrestre. Recuerdan entonces, del olón planetario, que tenemos cinco familias terrestres, que son polar, cardinal, central, señal y portal. Entonces, si comenzamos con el primer paso de esta onda encantada del dragón, que sabemos que el dragón está en la familia terrestre cardinal, vamos a buscar entonces otros sellos de esa misma familia terrestre, que son el enlazador de mundos y el mono. En el siguiente paso encontramos el viento, que el viento es de la familia terrestre central. Vemos entonces a la onda encantada, que es la mano y el humano, de la familia terrestre central también. Y vemos algunas particularidades, que justamente la mano y el humano son los quienes que siguen al enlazador de mundos y al mono, que conformaban la familia terrestre anterior, que era la cardinal. Así, siguiendo esta misma lógica, encontramos entonces que la noche, que es de la familia terrestre señal, tiene también algunos quines o sellos que comparten esta familia dentro de la onda encantada, y que son la estrella y el caminante del cielo, que como verán, son los que siguen a la mano y al humano que conformaban la familia terrestre central anterior. Luego, entonces, sigue la semilla, y la semilla comparte la familia terrestre portal con la luna. Y a continuación, la serpiente, que comparte la familia terrestre polar con el perro. Con estos datos vamos a empezar a hacer unos gráficos. Vamos a iniciar con los sellos de los mismos colores, conformando lo que se llaman bombas pulsares de dimensiones. Hay cuatro dimensiones. La cuarta dimensión del tiempo, la primera dimensión de la vida, la segunda dimensión de los sentidos y la tercera dimensión de la mente. A medida que vamos transitando los distintos pasos, nos vamos unificando con los otros quines que conforman el mismo color, del mismo color, para poder realizar una visión ampliada de la onda encantada, y no solamente visualizar el quín del día, sino también empezar a mirar en esta práctica los sellos que tienen el mismo color y que se están activando en este mismo día. Cada una de las ondas encantadas se inicia con la bomba pulsar de la cuarta dimensión, la dimensión del tiempo. Así entonces, en el segundo día, se activa la segunda bomba pulsar, que es la dimensión de la vida, que es, en este caso, particular de esta onda encantada, es la de los sellos de color blanco. En el tercer paso, se activa la bomba pulsar de la segunda dimensión, que es la de los sentidos, y que en este caso, con la conforman los sellos de color azul. Y, por último, en el cuarto día, se activa la bomba pulsar de la tercera dimensión, que es la dimensión de la mente, que en este caso es la de el color amarillo. Luego, en el quinto día, nuevamente, se comienza por el inicio, o sea, se comienza nuevamente con la bomba pulsar de la cuarta dimensión, y así sucesivamente hasta llegar al paso 13. Aquí les muestro, entonces, la otra práctica. La primera que les mostré era la de la bomba pulsar de las dimensiones, que es respecto a los quines del mismo color. Y ahora, hablamos, entonces, de la bomba pulsar entonada, que unifica a los quines de la misma familia terrestre, que es lo que hemos conversado anteriormente, y que acá lo vemos gráficamente en líneas que unen directamente a los sellos en la bomba encantada del dragón de las distintas familias terrestres. Lo que podemos hacer, entonces, es activar cada uno de los días también los quines de la misma familia terrestre y los quines del mismo color. Esos serían los dos púlsares que estaríamos activando para poder realizar un trabajo de unificación, un trabajo más ampliado de poder integrar a los distintos quines en los distintos días que vamos transitando las distintas energías. En el día de hoy, para dejar el ejemplo, vamos a activar, entonces, la bomba pulsar entonada con la familia terrestre cardinal, donde se unifican el mono, el enlazador de mundos y el dragón. Y activamos la bomba de la segunda dimensión, la de los sentidos, junto con la mano y con la noche. Entramos ahora en el momento de reflexión. Ya hemos jugado un poco, ya tenemos la cabeza, uy, con muchas líneas, con muchos gráficos, en donde la invitación es a jugar. Es a jugar a partir de ahora, de ir haciendo esas líneas en nuestras ondas encantadas, e ir viendo, por ejemplo, en la onda que sigue, que es la del mago, cuál es la familia, o sea, de qué color es la familia que va a empoderar a la cuarta dimensión, cuál va a ser el color que va a empoderar a la primera, a la segunda, a la tercera. Vamos a ver qué familias, qué quines de familias terrestres están involucradas en esa onda encantada, y cómo vamos a activarlas cada día, y vamos a ir interiorizándonos cada día más de cuáles son las familias terrestres, cuáles son los quines que las conforman. O sea, es un juego que nos invita a aprender, a incorporar, a sincronizar. Así que, bueno, esa es lo que les dejo hoy para poder jugar con esto que es, para mí es algo fabuloso y un momento en el día en donde yo realmente estoy creando y estoy en esto, jugando, como la invitación del día de hoy del sello, ¿no?, del mono espectral azul, en donde me invita a pensar en el día de hoy qué es lo que voy a soltar para poder seguir disfrutando de lo que vivo en el día a día. ¿Qué voy a soltar? ¿Qué cargas me estoy poniendo sobre mis espaldas y qué no me deja disfrutar realmente lo que he vivido, lo que he venido, perdón, lo que he venido a hacer en este mundo? Muchas veces no tenemos claro nuestro propósito, pero al sincronizarnos empezamos a palparlo. Y esa es la invitación de estar siempre activando la fecha, realizar todo este tipo de prácticas, ir avanzando, ir viendo lo que nos llama la atención e ir investigándonos por nuestra cuenta, ir anotando todas aquellas cosas que nos va pasando en el día a día y que va mejorando y que podemos el día siguiente decir hoy puedo hacer esto distinto para que lo que pase sea diferente. Los invito a eso, a contestarse la pregunta de si yo estoy disfrutando mi día a día y qué necesito soltar para disfrutarlo más, para disfrutarlo, pero disfrutarlo profundamente en relación a mi propósito. Un abrazo muy grande a todos. En la gesh. ¡Gracias!